hola 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 qué tal queridas amigas y amigos de peluquería rica yo soy ariel wilson y estoy completamente orgulloso de que estés aquí en mi canal y en este podcast educativo de peluquería barbería y estética hoy vamos a trabajar en algo completamente en lo que nos va a ayudar a desenmascarar cuáles son las estrategias exactas que tenemos que tener cuando abrimos un negocio de peluquería de barbería y estética o que a lo mejor ya lo están lo tenés abierto y no estás encontrando el rumbo de cómo poder que tu negocio empieza a funcionar de que empieces a tener una congruencia de gente para que obviamente poder mejorar nuestro servicio mejorar nuestro nuestra parte económica tener un proyecto a futuro y obviamente cuando siempre estamos empezando nuestro negocio tenemos muchísimas dificultades yo te lo digo por experiencia mi experiencia fue muy mala el primer año por suerte tuve un cliente que me ayudó a prosperar y me enseñó un montón de cosas que yo te voy enseñando en todos estos videos que si quieres a lo mejor verlos fíjate aquí o aquí bajo la descripción o sigue indagando videos míos que hay muchísimo material en el cual te va a ayudar mucho a trabajar con tu negocio y en este podcast primero educativamente lo que vamos a ir trabajando son sobre estrategias como experto en marketing aquí tienes tres estrategias claves para prosperar en tu negocio de peluquería barbería y estética yo mi negocio principal es sobre la es sobre peluquería pero aquí yo indago en la parte de estética y en la parte de barbería porque es exactamente lo mismo el negocio trabajamos con la misma con el mismo tipo de público tanto masculino femenino yo trabajo con los dos masculino y femenino pero esto nos va a todos los pasos que yo te voy a dar acá sirve para todo aquel que tenga un negocio de belleza así sea un negocio de uñas así sea un negocio de estética en general hasta incluso cualquier tipo de negocio que tenga que ver hasta incluso con uno de ropa porque aquí lo que nosotros tratamos de enseñarte en todos en todos los vídeos es de que no tenemos que quedarnos solamente con el concepto de ganar dinero en nuestras cuatro paredes no 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 si vos ves vídeos míos yo siempre indago para que abramos y expandamos nuestro nuestro negocio de que no solamente tengamos nuestro negocio y ganar dinero en nuestras cuatro paredes sino de poder proyectar nuestro negocio hacia otras cosas así que yo lo que voy a trabajar primero y te voy a enseñar sobre una de las causas y de las cláusulas principales que tenemos que tener y que a mí me dio un excelente resultado y obviamente lo llevo a mis vídeos para poder enseñarle a mucha gente diferenciación destácate de la competencia ofreciendo servicios únicos y especializados identifica un nicho de mercado específico y al que puedas dirigirte con peinados y tendencias técnicas de coloración especializadas o servicios personalizados para eventos especiales al diferenciarte te convertirás en la opción preferida para este público objetivo y podrás cobrar un precio premium y por qué este precio premium porque cuando vos te diferencias del resto de una barbería no ya no son más el barbero clásico sino trabajar de una manera distinta, te vestís de una manera distinta, tu negocio tiene una proyección distinta, tus vídeos tienen una proyección distinta, tu post, tu mirada, la parte de tu negocio en general tiene una perspectiva distinta, obviamente al destacarte siempre te diferencias y tenemos que hacernos cargo de esa diferenciación porque siempre va a estar el ataque de muchos profesionales que están al lado tuyo que no hacen lo que vos haces, principalmente siempre hay mucha gente que cuando se quiere diferenciar encuentra este freno de que muchos profesionales que están al lado de él tratan de embarrarlo y obviamente siempre pasa porque me ha pasado a mí o cuando vos subís a un post no te lo critican, olvídate de eso, olvídate de todas esas cosas y sigue adelante porque cuando vos encuentres una diferenciación y que las demás personas te vean que te diferencias del resto, obviamente siempre uno eleva su marca y al elevar su marca ahí es donde tenemos la posibilidad de cobrar un precio premium y por qué ofrecer un servicio único y especializado, porque esto también nos hace diferentes inventemos nombres cuando a lo mejor uno quiere hacer alguna especialización, algún algún trabajo químico, podemos ponerle un nombre específico a ese trabajo, así como alguien ha inventado las mechas slide, alguien ha inventado el balayas, alguien ha inventado el corte de gradé, entonces por qué no poder inventar y tener un léxico distinto en tu negocio, cuando vos tenés un léxico distinto en tu negocio y lo haces diferenciarte del resto, hasta incluso con la misma gente que trabajan con vos, tengan un léxico propio para cada trabajo y hasta incluso personalizado para cada cliente, personalizar un servicio específico para cada cliente, eso te da una personalización y ahí es donde podemos cobrar un producto premium. Cuando vos armás un trabajo específico para un cliente no hay un precio determinado, eso es lo que yo quiero que vos te des cuenta, cuando vos armás un servicio especializado para un cliente específico, el precio lo pones vos, no lo ponen las marcas, no lo ponen el lugar donde vos estás trabajando, en tu pueblo, no lo pone tu pueblo, tu ciudad, tu país, lo pones vos al precio y ahí es donde podemos conseguir esa diferenciación. Entonces, tener una diferenciación especializada, servicios personalizados para eventos especiales, si tenés mucha cantidad de novias, a lo mejor armar un servicio especial para novias, darle un nombre específico o algo también la parte de estética, si en tu parte de estética te especializas en novia, por qué no armar todo un proyecto para darlo a conocer en tus redes sociales sobre algo nuevo en el cual vos pones tu nombre, pones tu tipo de servicio con nombres nuevos y esto te va a ayudar a que tenga una personalización. Yo tengo un alumno en mis en mis clases que él armó todo un sistema para novias en la cual le hace su peinado, le arregló con una persona que le saca foto, se arregló con otra persona que la lleva hasta el evento, entonces armó todo un paquete de servicios que eso lo podés hacer y se puede armar sin ningún inconveniente, hasta incluso no teniendo vos el auto o teniendo a lo mejor la parte de fotográfica, sino tener una persona, arreglar con una persona y obviamente cobrar un porcentaje de lo que la persona va a pagar. Entonces, si vos tenés la novia potencial, podés ofrecerle esa cantidad de servicios que yo te digo que siempre ofrece eso, se paga muy bien y vos tenés un servicio premium de primera, premium, premium para poder ofrecerle algo completamente nuevo a tu cliente. Vamos a la segunda etapa, que es espectacular. Vamos a cerrar esto acá. Dos, experiencia del cliente excepcional. Brinda una experiencia memorable en tu salón de peluquería, desde el momento en que los clientes ingresan hasta que se van. Enfócate en crear un ambiente acogedor y cómodo. Ofrece un excelente servicio al cliente y personaliza las interacciones según sus necesidades. La satisfacción del cliente y las referencias positivas pueden impulsar el crecimiento de tu negocio. Por eso es lo importante de lo que yo te había hablado primeramente para darle con este segunda, con esta segunda experiencia excepcional al cliente, ahí es donde nos va a llevar para que posicione tu negocio. Porque si no hacemos esto de esta manera, que el cliente cuando entra a nuestro negocio, que tenga una experiencia excepcional, única, desde el primer día que viene, esto te va a ayudar a que si crees un ambiente distinto. No solamente es propicio darle a lo mejor cuando van a una a una barbería, darle cerveza o darle un trago, sino también de que tu servicio, desde que tu atención, desde que empieza el cliente a estar dentro de tu negocio, esto te va a ayudar a que siempre esté mucho mejor. Todo, todo, todo. Desde la parte de cobranza, desde la parte, desde cuando entra la persona, desde cuando se sienta, la forma de lavarse el cabello, todo tiene que ser un servicio excelente y premium, como es el costo que podemos llegar a tener y darle a nuestro cliente de esta manera. Por eso es importantísimo esto. Las referencias positivas pueden impulsar el crecimiento de tu negocio, porque cuando la persona se empieza a dar cuenta de que tu negocio es distinto, de que tu negocio es acogedor, de que tu negocio tiene algo positivo, obviamente estas referencias positivas nos pueden impulsar nuestro negocio. ¿Y cómo podemos proyectar estas experiencias positivas? Obviamente haciéndole una nota a tu cliente. Cuando vos tenés un cliente que está a gusto con tu negocio y vos ves que es un cliente que no tiene ningún problema a lo mejor de hablar, de filmándolo, haciendo un video de 15 segundos, de 20, que hable bien de tu negocio, de que hable de la experiencia que ha tenido en tu negocio, tanto de estética, de peluquería o de barbería, siempre esto te ayuda muchísimo. Estos videos, como digo siempre, no son videos de muchos likes, pero si son videos de posicionamiento, porque las personas cuando empiezan a ver varios videos de que una persona habla bien de vos, de que otra habla bien de vos, de que 3, 4, 5, 10, 15, 20, entonces dicen, ah miércoles, este lugar sí que es distinto, este lugar sí que puede tener posibilidades, porque si hay tantas personas que hablan bien de vos, obviamente eso da un estándar mayor y le da un cosquilleo a tu futuro cliente de por qué los demás están tan contentos de tu negocio y quieran venir a probar el servicio tuyo. Por eso, hacer esta estrategia que te dije yo de darle el teléfono a tu cliente para que hagan un video ellos mismos invitando a otras personas para que vengan a tu negocio es sumamente positivo y esto impulsa muchísimo en tus redes sociales para que vayan a tu negocio. Y el tercero, muy importante, el marketing digital y la presencia en línea. Tenemos que aprovechar las plataformas digitales y las redes sociales para promocionar tu negocio, crear perfiles en redes sociales relevantes para tu público objetivo y compartir contenido relevante, como consejos de cómo cuidar el cabello, tendencias de moda o transformaciones de clientes. Además, optimiza tu sitio web para mejorar la visibilidad en los motores de búsqueda y facilitar la reserva en citas en línea de tu cliente. ¿Por qué es importante optimizar tu sitio web? Si vos no tenés un sitio web, es importante que te lo hagas. Y si a lo mejor no tienes un sitio web propio, puedes armarte una carpeta en Google Map y desde ahí, desde esa carpeta de Google Map, puedes empezar a armarte una... porque Google Map también te da un sitio web propio. Entonces, de esta misma manera te empieza a dar una visibilidad porque es más fácil que los motores de búsqueda te encuentren. Y es muy importante tener una web optimizada para que cuando tu negocio en Google Map, cuando lo subas a Google Map, que es Google Map, es tan importante como subir información a Instagram o Facebook. Nosotros siempre nos quedamos con Instagram, Facebook, TikTok, pero Google Map, armar tu carpeta en Google Map, te ayuda muchísimo a posicionarte cuando un cliente quiere buscar un negocio y dice, quiero una peluquería cerca de donde estoy, quiero una barbería cerca. Y si vos no tenés esto optimizado, no es probable de que tu negocio salga entre los primeros. Pero si lo tenés y querés posicionarte, y obviamente, esto te ayuda muchísimo. Si querés hacer una prueba, fíjate, si no sos de Rosario, fíjate esto, o afuera del país de Argentina, pon de esta manera, peluquerías en Rosario, obviamente si sos fuera de Argentina, Argentina, peluquerías en Rosario, en el centro de Rosario y vas a ver que mi negocio está entre los primeros, entre los primeros buscadores, porque yo he armado una estrategia a través de Google Map para posicionar mi negocio y casi siempre está entre los primeros cuando me buscan. Así que si vos sos de afuera de Rosario, ponés peluquerías en Rosario, en el centro de Rosario de aquí de Argentina y obviamente va a salir mi negocio. Y si lo encuentras, entra a mi ficha y ponme 5 estrellitas, por favor. Te lo agradezco mucho porque eso va a ayudar para que mi negocio siempre se esté posicionando. Así como esto, si te gusta, ponle un like y suscríbete a mi canal, obviamente. Entonces, crear perfiles en redes sociales relevantes para tu público objetivo y compartir contenido relevante como consejos de cómo cuidar el cabello, tendencias de modas y, obviamente, como dijimos antes, de las transformaciones, que tu cliente, tu futuro cliente vea un antes y un después y que esa persona hable lo que dijimos antes, de que hable en un video de cómo fue transformado ella o él en tu negocio, va siempre a invitar a las personas para que tengan curiosidad de ir a conocerte. Así que, si te ha gustado este video, me encantaría de que te suscribas al canal, de que le hagas click a la campanita y de que siga viendo estos videos que YouTube dice que es lo mejor que tienes que ver ahora en este momento. Y sígueme en las redes sociales, en Alie Wichen Peluquería y, obviamente, suscríbete porque siempre voy a estar dándote tips que te van a ayudar a que crezca con tu negocio. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Chau, chau.